Amanece en este nuevo día, tengo un hermoso cielo de colores y dos amigos que todavía no tienen nombre, que son el perro que está aquí y el loro que está aquí. Y hoy vamos a continuar en este capítulo, el octavo capítulo, que es en realidad la otra mitad del capítulo anterior, en donde continuamos construyendo la granja de mobs que nos han recomendado y dado los consejos los suscriptores. Así que quédate ahí porque aquí empieza el final de la megatorre del mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, aparecen! ¡Aparecen! Estamos en gravísimos problemas porque ni siquiera tengo camita. Ni siquiera tengo camita. ¡Chachachachán! Allá está, allá está. Yo pensé que no iban a aparecer. Yo pensé que no iban a aparecer. Tenemos un phantom. Amigos y amigas, tenemos un phantom. Necesito madera. Madera. Tronco. Lo único que tengo es tronco. No tengo ninguna placa. Bueno, así. Ahí está. Y ahora sí. Necesitamos cama. Cama. Y necesito una tijera. No sé si tengo... Allá está. Allá está. Se está acercando. Voy a salir de esta zona. Necesito la tijera. ¡Tijera, tijera! ¡Rápido que se me viene el phantom! ¡A contrarreloj! ¡A contrarreloj! ¿Dónde está? ¡Hola, oveja! Necesito tu lanita. ¡Hola! ¿Qué? No tengo lugar. ¿Qué? No tengo... Ah, sí. Tengo lugar. Tengo lugar. ¡Rápido! ¡Agrinalina pura! Eh, no. No, no. Es con dos. No es con dos. Es con... Es con... Es con tres. Permiso. 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 Esto es urgente. Esto es urgente. Aquí estás. Dame tu lana. ¿Cuánto tengo? Tres. Tres. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde se metió? Pero no sé. Pero no importa. Cama. ¡Bam! Listo. Cama y tijera. Cama y tijera. ¿Puedo dormir acá? ¡Sí! ¡Buen día! Tengo una cama. Espantosa mi cama ahí. Espantosa mi cama ahí. Pero bueno. Pero bueno. Es lo que tuvimos que hacer rápidamente y nos quedan solamente dos de hierro. Ojalá se pusieran... Se pudieran hacer camas de... de... de oro. Digo... ojalá se pudieran hacer... eh... tijeras de oro. Pero bueno. Hemos sobrevivido. O sea que de ahora en más ya se acabó esto de trabajar de noche. Eh... las cosas se están poniendo más peligrosas en nuestra isla paradisíaca. Yo diría que ya no es tan paradisíaca nuestra isla. ¡Allí vamos! Todavía no le fui a dar la bienvenida al... al señor comerciante. A ver si en una de esas nos vende bloques de algo. No estaría nada mal. Porque vamos a necesitar la mayor cantidad de bloques posible. ¡Listo! Mmm... quiero comida. Hola señor. Mucho gusto. Bienvenido a mi isla. ¿Qué tenemos? ¿Arena? Bueno, puede ser. Pero gastar hielo... Bueno, no. Por el momento no. En realidad lo que tendría que hacer es una granja de muchos árboles y tener mucha madera. Pero ahora vamos a seguir la construcción aquí arriba. Todo perfecto. Bien. Ahora a continuar los muros. No, pero yo soy un... Yo soy un personaje. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Y ahora lo siguiente es conectarlo todo. ¿Nos alcanzará? Yo creo que no, ¿eh? Oh, oh. Está oscureciendo. Está oscureciendo. Oh, 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 oh. Bueno, así que creo que estoy un poco cansado. Creo que... Creo que ya suena ir a dormir. Me voy a mi cama que está ahí y a comer también. Nuestra cama al cielo abierto. Ya nos vamos a hacer un techo y un lugar donde... Donde poder dormir dignamente. Ahí está. Se hizo de día. Va quedando, ¿eh? Va quedando. Se la ve rarísima, la verdad. Pero va quedando. Ahí está. Donde está nuestro granito. Allá está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Este flip. Ahora sí. Quedó todo mucho mezclado. Yo, las veces que he jugado en Survival, me gusta mucho elegir bien los bloques y que quede todo combinado. Pero bueno, es así, es así. Es Minecraft en un bloque. Es lo que podemos hacer. Así que, bien. Hemos hecho la plataforma de spawneo de mobs. Lo que queda es hacer el muro. Creo que podría usar... Ahora sí podría usar grava y arena y esas cosas. Porque, total, es un muro. Y no nos importa. Que quede bien todo mezclado. Aquí está el bloque de coral de cuerno muerto. ¡Rarísimo! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Pero qué lindo que quedó! Y aquí arriba tenemos que hacer el techo de slabs. Maravilloso. ¿Dónde está nuestro granito? Ahí está. ¡Ah! ¡Nunca me va a salir, ¿no? ¡Nunca me va a salir! Así... ¿Por qué slabs? Porque así, ahí arriba, no spawnean los mobs. Oscurece, oscurece. No sé si nos va a alcanzar. Creo que vamos a tener que hacer más slabs. Vamos a poner más antorchas. ¡Y yo me sigo cayendo! Bueno. Bueno. No importa. Bueno, me voy a hacer más slabs a comer y a dormir. Se ve... Se ve imponente. ¿Por qué no puedo subir al slab? Dos tengo que... ¡Ay, pero yo! ¡Qué bonita la mezcla! ¡Pero qué bonita! ¡Qué bonita que quedó! Bien. Ahora está más oscurito. Y un poco más peligrosito. Ah, necesitamos el agua. Ah, pero necesitamos más agua. Ay, ay, ay. Y vamos a necesitar muchas trampillas. Muchísimas trampillas. Así que esto se haría así. Agarramos nuestros baldes de agua. Tenemos las 64 escotillas necesarias. No sé si arriba me voy a encontrar con algo raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Ahora sí. Tenemos que poner las escotillas aquí. Abrimos. Y se supone que si yo pongo agua aquí y agua aquí, funciona perfecto. Ponemos agua aquí y agua aquí, agua aquí y agua aquí. Ahora quitamos esa. Ahí está. Y se supone que... Y ahora tengo que sacar las... Las, 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 las. Tengo que sacar las antorchas. En cualquier momento voy a tener muchos problemas aquí adentro. Y casi no tengo vida. Esto está muy oscuro. La última luz. La última luz antes de que empiecen a spawnear. Bueno, y tengo que hacer la arrojada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Ahí la saqué. Ahí la saqué. Menos mal. Y ahora sí tengo que hacer la arrojada por aquí. Ya están apareciendo cosas. Ahí vamos. Ahí está. Me voy a alejar por las dudas. Y vamos a agarrar esto. Pam. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Funciona. Funciona nuestra granja. Funciona. Esto es una fuente infinita de cosas. Me da risa. Me da risa que muera la cicla. No, 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 no. Me destruye las cosas. Maldito creeper. Algo me está pegando. ¿Qué me está pegando? Uy, no. Estos no me gustan nada. Estos no me gustan nada. Y mientras dejamos... Uy, ya empezamos a juntar. ¿Y qué más se puede juntar? ¿Qué más se puede juntar? Ay, ese creeper me da miedo. Me da miedo. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un disco! ¡Un disco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡La fuente eterna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Bueno. Bueno. El otro punto también es que me habían dicho que puedo usar el balde del agua que me vende Wanda. No sé si es Wanda o será otro de los vendedores ambulantes que en este momento ya no lo tenemos más. Me decían que vi un balde de lava. Yo no vi balde de lava. Está este balde con pez tropical, que no es lo mismo. Así que el tema sería conseguir un balde de lava. Yo no sé si me lo dijeron porque el otro vendedor sí tenía un balde de lava y yo no lo vi. Puede ser. Pero bueno. Nada. No tenemos balde de lava en este momento. Vamos a pensar más inteligentemente y en esta parte, que es la parte del cultivo. ¡Hola! ¡Hola! Ahí en la sandía. Es la parte del cultivo. Vamos a poner más árboles. ¿Por qué? Porque cuantos más árboles, más madera. Y cuanto más madera, más eslabos. Hasta que tengamos el famoso balde de lava que me dicen que es muy buena idea para hacerme la fábrica de adoquines. Digo, vamos a buscar la manera de conseguir más madera. ¡Hola! ¡Nos hace compañía! Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. A ver, si yo pongo uno ahí. ¿Funciona? Sí, funciona. ¡Wow! Aquí. ¿Funciona? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí está. ¡Ay, qué miedito! Ah, se hace petiso porque apareció el otro ahí. Y si yo pongo otro aquí. ¡Perfecto! Tenemos nuestra granjita. Y él está muy feliz. Claro, porque está entre los arbolitos y sus cositas lindas. Me alegra, me alegra mucho. Tenemos una fábrica de madera, cosa que me hace muy feliz. Tenemos esta zona de árboles. Tenemos el agua infinita. Tenemos una fábrica de mobs, como me dijeron que haga, perfecto. Tenemos unos corrales por el momento aquí, pero vamos a agrandar más las islas. Como me dijeron, también vamos a usar los slabs. Tenemos un loro amaestrado que todavía no tiene nombre, así como los dos perros. Todo ha salido bastante bien. El siguiente paso, entonces, antes de seguir picando aquí, está el bloque del infinito. El siguiente paso es agrandar un poco las islas. Tal vez, no las islas, tal vez hacer una gran isla gigante con slabs mientras yo tengo aquí mi disco. Ese es el siguiente paso, pero no quiero que este video se haga súper extenso. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte. Y activar la campanita que la toco con el disco. Y nos vemos en el próximo video de... Con fábrica de mobs. Gracias a todos los suscriptores por habernos dado estos maravillosos consejos. Y ahora sí, ahora sí estoy listo para pasar todo Minecraft en un bloque. Gracias por ver el video.